Ahora que sale el sol es cuando crecen las sombras. La luz te da la medida y se ve con claridad aquello que no se nombra. A lo que dabas la espalda porque te partió la cara y el corazón te partió y estabas tan rota y muda que aún hoy tienes que herencia a la negrura.